Mis queridos OUYITIS Cachetes mi amor, que cachetes tan bellos Hoy vinimos otra vez por Salo a la escuela ¿Quién vino por ti? Y Rafaela Rafaela Vinimos por Salo ¿Y a dónde vamos a ir ahorita a comer? Oye, oye, oye Oh my girl Oh my girl Oh Oh Trabajos La banda que hay grande, contento, disfruto el momento, a mí no me importa el que vaya. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le... Reach out my hand, for a message. The